Dios ha pedido a esta casa que cada año de nuestras vidas haya celebración en tu casa, no sólo en la iglesia, que haya un espejo de celebraciones, que tú celebres como familia, que tú celebres en tu emprendimiento, en tu trabajo, en tu negocio, en tus cosas. No pueden pasar los años, iglesia, no pueden pasar los años sin que tú celebres las victorias, porque como decía Paulita, si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Esforzados y valientes, dice la palabra de Dios. Para nosotros poder ser verdaderos celebrantes de Jesús, para nosotros poder ser verdaderos adoradores de Dios, para nosotros poder levantar las manos y decir gracias con el corazón. ¿Sabes una cosa? Tienes que aprender a vivir y a tener una vida de celebraciones. Aprender a tener una vida donde de la mano de Dios, cuando nosotros caminamos, como dice Josué, de la mano del Señor, porque Él estará con nosotros donde quiera que estemos. Es cuando realmente podemos celebrar cada día de nuestras vidas. Esta es una celebración de años, pero en nuestras vidas es una celebración. Y celebrar a Jesús requiere que nosotros podamos entender quién es Dios en nuestra vida, porque muchas veces no lo logramos entender, que Dios está en nuestras vidas, para que tengas una vida llena de milagros. Dí conmigo milagros, iglesia. Y cuando digo milagros, milagros no es solamente la sanidad. Milagros vienen todo lo que hacemos con nuestras manos. Sacar a una persona de la mentalidad de la pobreza es uno de los mayores milagros. Pastor, ¿cómo dice eso? Sí, las personas que viven afligidas por la escasez, viven afligidas todos los días, es como una enfermedad. Las personas que viven con falta de legado, las personas que viven enfermas, todas son esas cosas a las que el Señor viene a darnos sanidad, a las que el Señor viene a darnos libertad. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes una cosa? Para yo poderle dar la gloria a Dios como se la doy, para yo poder vivir la vida de servicio que vivo para Dios, para yo poder agradecer a Dios cuando canto las canciones, ¿cómo es que dice la canción de la casa, Blay? La que cantamos, la que cantamos de primero. Llévame el ritmo, llévame el ritmo. Dime para ver, Blay. Esta canción es de la casa, a ver. Cantamos hoy victoria, alegre este corazón, porque tu brazo fuerte hizo proezas. Sabes que quiero decirte algo, quiero decirte algo, esta canción es de la casa, esta canción la cantan los casianos del Rey. ¿Sabes por qué? Porque la vivimos, día a día, día a día, iglesia, la vivimos. Porque lo propiciamos. ¿Sabes una cosa? Para que Dios haga milagros en tu vida, tienes que propiciar esos milagros. Tienes que creer en ese Dios de milagros. Tienes que creer en ese Dios de vida. Nunca podrás ser un testigo de Jesús. El Señor Jesús dijo que tú le serías testigo. Nunca podrás ser un testigo de Jesús. Nunca podrás ser un testigo del Señor. Nunca podrás tener una celebración mientras tú no propicies una vida de milagros. ¿Sabes qué es sabroso, iglesia? Cuando te fuerzas en algo, cuando caminas en algo, cuando buscas algo, cuando clamas por algo. ¿Y sabes qué? Ves el brazo fuerte del Señor. Ves la mano de Dios en todas las cosas. Sin importar la condición que haya en el país. Porque ¿sabes qué? Hay personas que quieren decir que la condición que estamos viviendo en el país. No, pastores, que ahora hasta ni gasolina hay. ¿Sabes qué? Eso no es más grande que Dios. Eso no es más grande que Dios. Cuando tú vives por la bendición de Dios, hasta la gasolina, la gasolina llega al tanque de tu carro. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? Y tanto es así, que mire cómo está eso lleno de carros afuera. No le faltó gasolina, ¿verdad que no? Nosotros no podemos poner ninguna falta, ninguna condición, ninguna situación más grande. Escucha esto iglesia. Más grande que lo que es Dios en tu vida. Nosotros debemos vivir propiciando. Es cantar esas canciones, pero con testimonio. Cantamos hoy victoria. ¿Sabes por qué? Porque logré conseguir lo que estaba buscando. Cantamos hoy victoria. ¿Por qué? Porque mis hijos están en el camino que quiero que estén. Cantamos hoy victoria porque he visto el brazo fuerte. Y es la forma para que cuando tú lo adores, para que cuando tú le cantes, para que cuando tú hagas lo que tú hagas, para que cuando tú celebres lo que celebres, lo celebres con alegría. ¿Sabes por qué? Porque vives por un Dios vivo. Por un Dios que es más poderoso que cualquier condición, que cualquier situación, que cualquier tiempo, que cualquier momento, esa es la actitud que un hijo de Dios debe tener. Porque Dios está ansioso de revelarse en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios está ansioso de revelarse en tu vida. ¿Pero sabes una qué? Dios es todopoderoso, pero la palabra de Dios dice que en cierto momento Jesús no pudo hacer. No pudo hacer los milagros que quería hacer. Y era por la incredulidad del pueblo. El pueblo no podía caminar en fe. Porque decían, es que no puede ser que en esta condición vaya a ocurrir esto. No puede ser que en esta situación vaya a pasar esto. No puede ser que por tal enfermedad vaya a ocurrir eso. Y a los hijos de Dios tiene que borrárselos ese paradigma. Tiene que borrárselos esa condición. Tiene que borrarse todo de nuestra mente. Y confiar. Diga conmigo, confiar. Confiar en Dios. Y caminar y esforzarse. Porque hay que conocer a Dios. Y hoy en un tiempo de celebración, Dios nos está llamando a que aprendamos a celebrar. Dios nos está llamando a que entendamos quién es Dios. Y para yo presentarte a Dios en esta mañana, tendríamos que ir al principio para recordar quién es Dios. Y quiero que vayamos al libro de Génesis. En el capítulo 2, versículo 7. Porque Dios nos va a enseñar hoy a través de su palabra. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Para que aprendamos a vivir de acuerdo y a celebrar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, entendiendo los tiempos. Diga conmigo, entendiendo los tiempos. Entendiendo la vida. Entendiendo la muerte. Y quiero comenzar así. Con una historia de un famoso rey. Que cuando murió, dice la palabra de Dios. Que Él pidió que lo enterraran. Que cuando lo llevaran a la tumba. En su cajón. Lo pusieran con las manos afuera. Abiertas. Que lo llevaran los médicos. Que lo cargaran los médicos. A la tumba que lo cargaran los médicos. Y que en el camino fueran regando todas las riquezas que Él había conquistado en todas las batallas. Y cuando le preguntaron que por qué quería que hiciera eso. Él dijo, quiero recordarle a la gente. Que cuando venimos a este mundo. Venimos con las manos vacías. Y con las manos vacías nos vamos. Quiero recordarle a la gente que cuando Dios en su voluntad decide que alguien se vaya. No hay ningún médico, ninguna pastilla, ninguna tecnología, ninguna ciencia que pueda evitar la voluntad de Dios. Y quiero recordarle a la gente que el trabajo y las riquezas que haces en tu vida serán de otros. Si no fundamentas correctamente tu herencia, tus herederos y las personas que Dios te ha dado para que sean tu principal ministerio. Y como le pasó a Alejandro Magno, después de hacer un imperio de tal manera, simplemente entregó a cuatro generales toda una vida de luchas. Toda una vida de conquistas. Toda una vida de logros a personas que estaban a su alrededor. Diría el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hoy quiero enseñarte a celebrar, entendiendo estos principios de vida y de muerte. Pastor, pero usted siempre dice que no nos llevamos nada, que esto es una mentira. Sí, tienes razón. Pero hay cosas que trascienden en el tiempo. Porque quiero enseñarte hoy en las celebraciones que Dios es un Dios de celebraciones generacionales. Porque Dios trabaja a través de las generaciones. ¿Sabes qué? Unas cosas las harás tú, otras debe hacerla a la siguiente generación. Y es un mandato de parte de Dios. Pero quiero enseñarte lo que Dios quiere decirnos esta mañana a través de las Escrituras. Y vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, para saber quién es Dios en mi vida. ¿Quién es Dios? Dice la palabra que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice que fue un hombre, un ser viviente. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo en esta mañana de celebración. Tú estás aquí en este lugar. Tú estás aquí en esa Venezuela. Tú estás aquí porque Dios te creó. Porque Dios te trajo a la vida. Tú no eres un accidente. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios que Dios planificó, formó, lo pensó. Y para eso, el poder del cielo te trajo a ti a este lugar, a esta tierra. Diga conmigo, esta tierra bendita. Y te hizo así lindo y bello como eres. Dígale a quien está a tu lado. Mira este galán. Mira esta, mira esta belleza. Algo importante. Algo importante porque Dios nos ha dado palabra. El que viene a esta iglesia tiene que ser bendecido. El que viene a esta iglesia tiene que prosperar. El que viene a esta iglesia tiene que emprender, tiene que avanzar, tiene que crecer. Aquí no puede haber otro tipo de gente. Aquí no hay otro tipo de gente. Esa es la unción de este lugar. Gloria a Dios. Esa es la unción que hay aquí. De avance. En tiempos como estos, usted mira a las personas que están alrededor. Esos son emprendedores, vencedores, personas que crecen. Pero para tu poder agarrarte del mango de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tienes que entender quién eres tú. Dice la palabra de Dios que Dios te hizo. Te creó. Y si yo fuera antes de eso. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Sabes lo que dice la palabra? Vamos a empezar a leerlo. Dice en el versículo 1.1. Subamos arriba. Vamos a girar un poquito. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabes para quién lo creó? ¿Sabes para quién creó Dios los cielos y la tierra? Para ti el día de hoy. Imagínate lo importante que eres tú. ¿Sabes para qué creó el orinoco y el caroní? Para ti el día de hoy. Para que te bañaras. Para que no te faltara nada. ¿Sabes para qué creó el aire que respiras? Haga así. Para ti el día de hoy. Para que respiraras. Dice. Dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabes qué? No los creó para las hormigas. No los creó para los amuros. Creó los cielos y la tierra para ti, para mí. El Todopoderoso creó esto para ti, para mí hoy. Para que nos enseñoremos de la tierra. Celebración. Dijo y dijo y dijo y dijo y sea la luz y se hizo la luz. ¿Sabes para quién? Para ti. ¿Para ti? Y dijo que haya expansión de las aguas. ¿Sabes para quién? ¿Para los ángeles? No. ¿Para ti? Y dijo que hayan animalitos. ¿Sabes para quién? Para ti. Y dijo que hayan pajaritos. ¿Sabes para quién? Para que cantaran. Para ti. Ese es Dios. Pensando siempre en nosotros. Dios pensando siempre en nosotros. Y dijo que haya mares. Separen las aguas unas de otras. ¿Sabes para quién? Esas playas hermosas. Para ti. Y que hayan peces en los mares. ¿Sabes para quién? Para ti. Y animales en los campos. Para ti. Y que lloviera. Para ti. Y que hubiera árboles que dieran frutos de todo tipo. Y semillas y granos y todo lo que. ¿Sabes para quién? Dígale que está a tu lado. Para ti. Porque él planificó que en el año 2019 tú ibas a vivir. Una vida, un tiempo aquí. Y él habilitó todo lo que tú ibas a necesitar para la vida. Todo lo que ibas a necesitar. Ese es Dios. Creador de cosas, de todo. Dice, creó todo para nosotros. Y si volvemos al 2.7. Dice que creó al hombre. Y dice que plantó un edén en el, en el, un huerto en el edén al oriente. Y puso allí en ese lugar al hombre que había formado. Dios te da un lugar de vida. Te da nacionalidad. Te da recursos. Te da riquezas a tu alrededor. Dice, ahí lo puso. E hizo nacer, dice la palabra de Dios. Plantó un huerto y lo puso ahí. Dice, hizo nacer todo, árbol delicioso a la vista. ¿Cómo son? Diga conmigo, delicioso. ¿Sabes por qué lo hizo delicioso? Porque él sabía que tú eras medio glotón. Y dice, lo hizo todo para comer. Y puso el árbol de la vida y puso todo ahí. Versículo 10 dice que salía del edén un río para regar el huerto. Y se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pizón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Donde hay oro. No, se equivocaron. Este es el Caroní. Donde hay oro. Dice, él hizo la tierra. Y dijo, voy a hacer el orinoco por un lado. Lleno de peces. Y voy a hacer el Caroní lleno de recursos, de oro. ¿Sabes para quién? Diga conmigo. Para mí. Para usted que nació en Venezuela. Es venezolano. ¿Alguien entendiendo lo que Dios quiere decirnos de hoy? Y dice, lo llenó de ríos. Y tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Para que lo trabajara. Para que se esforzara. Para que cuidase lo que él le dio. Sea lo que sea que Dios te haya puesto en tus manos. Te lo dio para que lo trabajaras. Para que lo cuidaras. Para que lo multiplicaras. Y para que cuando lo vieras. Dijeras, qué lindo es. Qué bello lo tengo. Qué hermoso lo estoy poniendo. Cada día mejor. Día a día. Día a día. Dios lo hizo en bruto. Pero dijo, voy a poner en ellos mi santo espíritu creador. Para que ellos crean. Para que ellos creen. Para que ellos multipliquen. Para que ellos sean de gran bendición. No puso en nosotros un espíritu para destruir. ¿Sabes qué? Puso un espíritu para crear. Puso un espíritu para ser como él. Puso un espíritu para que fuésemos a su imagen. Y a su semejanza. Y dice la palabra que donde quiera que nos puso. Nos puso para trabajar la tierra. Nos puso para trabajar lo que tenemos. Y mira, mira qué hermoso esto. Y le dice el hombre. Del hombre. Te podrás comer de todo lo que hay ahí. E inmediatamente le pone sus restricciones. Como buen padre. Diga conmigo buen padre. Le puso sus restricciones. Sus reglas. Vas a hacerlo así. Crea. Haz. Pero estas son las reglas. Inmediatamente después. Versículo 18. Sabes lo que hace el Señor. Sabes lo que hace Dios. Ahora ya lo cree. Ya le di todo. Ya le di la tierra. Ya le di la comida. Ahora le voy a dar el ministerio más importante de su vida. Donde podrá perpetuarse en el tiempo. Donde podrá hacer crecer todo a una manera que ni él se imagina. Y inmediatamente a través de la mujer, dice la palabra. A través de la mujer le da los hijos. Y a través de la mujer le da el ministerio más importante que todo hombre puede tener. Diga conmigo la familia. Diga conmigo la familia. No, ahora dígalo conmigo celebrando. Mi familia. Y Jehová Dios formó pues de toda la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Pero para poder entender eso, necesitamos subir un momento. Ahorita regresamos ahí. Vamos a subir al 1.26. Cuando le dice Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré. Diga conmigo señoré. Los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Y todo animal que se arrastra de él. ¿Sabes lo que significa eso? Dios te dio autorización. Dios nos dio autorización para enseñorearnos sobre todo lo que hay en la tierra. Quiere decir, tú puedes agarrar una gallina y un gallo y ponerlos a criar. Y hacer un criadero. O una vaca y un toro y hacer tú. Estás autorizado para eso. Puedes sembrar la tierra. Puedes moverla. Puedes quitarla. Puedes hacerlo como quieras. Lo único que no puedes hacer, dice el Señor, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es lo único que no puedes hacer según la Biblia? No hacer nada. Lo único que no puedes hacer, el Señor dijo, te voy a dar los árboles, las semillas, esto. Te voy a dar los animales, los pollitos, las vacas, esto, lo otro. Te voy a llenar los ríos. Te voy a dar oro. Te voy a dar diamante. Te voy a dar esto. Enseñoréate, muévete, celebra, sé creador, sé victoria. Lo único que no puedes hacer es quedarte en tu casa viendo Netflix y las series que te están robando la vida. Habla Jehová, dijeron por ahí. Dale un aplauso al Señor. Ahora ya estamos entendiendo, ¿no? Si yo estoy entendiendo eso, ¿dónde están los jóvenes? A ver, ya yo no quiero, vean jóvenes, ya no hay excusa de qué voy a hacer con mi vida. De qué voy, en estos días me estaba mentoreando un joven. Arrancó su emprendimiento. ¿Qué arrancó haciendo? De abajo, batiendo chichas, haciendo café, y uno los va mentoreando. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a ir creciendo, porque está agarrando de la tierra. ¿Qué tienes que hacer? Lo que sea. Estás al lado del río, estás por allá, están las gallinas, lo que sea. Yo no sé tu vida, pero tú tienes que ver. Lo que sí no es válido para Dios es que no hagas nada. Eso es lo que no es válido. Y ahorita voy con los jóvenes para que puedan entender principios de parte de Dios. Pero vamos a poner esto. Llegó uno al cielo y llegó quebrado. Y llegó allá al cielo y dijo, le dijo a los ángeles, no, es que, los ángeles le preguntaron, ¿y por qué? ¿Qué pasó contigo que llegaste quebrado? ¿No dejaste nada? No, y le dice, lo que pasa es que yo nací en Venezuela. Inmediatamente un ángel mira a un arcángel y el otro mira al otro y le dice, Venezuela, saca ahí la computadora. Oro, diamante, reservas naturales, petróleo, no hay nadie que tenga más nada que esto. ¿Qué le vas a decir al ángel? ¿Qué se le puede decir al ángel? No es que llegue al cielo con la mala maña de mentir. Dios nos puso en la mejor tierra, la más bendecida. Solo falta que te esfuerces, que seas valiente y que entiendas hablando de legados. Hablando de legados. Dios nos dice en su palabra. Ahora, fíjate en la instrucción, papá de familia, vamos a lo eterno, vamos a lo eterno. ¿Se acuerdan la historia? Con las manos afuera, ¿por qué? Con las manos vacías llegamos a este mundo. Con las manos vacías nos vamos. Que me carguen los médicos para que sepan que cuando Dios manda, nadie puede. Y riega todas mis riquezas para que se enteren que si no dejamos un legado en nuestra familia, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sudor será para cualquiera. Será para el que lo agarre después que tengamos que irnos. Dígale a su esposa o a su esposo, eso es contigo. Porque si Dios es un Dios de generaciones, algo va a ser en tu generación, pero algo va a ser en la que sigue. A lo mejor Dios dice, tú eres tan inteligente que voy a planificar hacer algo en la décima generación y tú eres la primera. Si no entiendes el reino de Dios, tú vas a hacer las cosas por ti, como las estamos haciendo a nivel nacional, solo por nosotros. Necesitamos entender que vienen otras generaciones, que hay que cuidar los ríos, que hay que cuidar las tierras, para que hay que hacer las cosas, para que otros. Y eso es un trabajo de todos. Porque Dios nos mandó a crear, a construir, a bendecir, no a destruir. Diga conmigo, gloria a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, hablando de legados. Vayamos a Proverbios, capítulo 19, versículo 14, a ver qué dice. Proverbios, capítulo 19, versículo 14. Dice, la casa y las riquezas. ¿Qué dice? La casa y las riquezas. ¿Qué dice? Ajá. ¿Qué le tienes que dejar a tus hijos? Papás, ¿dónde están los papis y mamis? ¿Qué le tenemos que dejar a nuestros hijos? Porque de la virtuosa se encarga Dios. Gloria a Dios por la mujer virtuosa, ¿verdad que sí? Pero fíjate algo, hay gente que pide y no sabe pedir, hablando de legado y de lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo que se transmite en el tiempo. ¿Por qué Dios es lo único real? Porque en el tiempo es lo único real. Pero Dios te manda a dejar legados reales que pasen de ti a las generaciones. ¿Sabes que las corporaciones que ves a nivel mundial son lo que son? ¿Por qué han pasado de padres a hijos y de hijos a nietos? Ese es un principio bíblico. Diga conmigo principio bíblico. Fíjate, Abraham llegó un momento en su vida. Vamos a ir al libro de Génesis rápidamente. Génesis 15, versículo 1. Fíjate lo que le pasó a Abraham. Génesis 15, versículo 1. Voy rápidamente aquí. Fíjate lo que le pasó a Abraham. Dice, Abraham había ganado guerras y había diezmado. Era bendecido. Y dice que después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión. Diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón. O sea, tu recompensa. Y tu recompensa será tu galardón. Serán sobremaneramente grandes. Si Dios le dice eso a usted y usted no está entendido. Usted dice, gloria a Dios. Aleluya. Pero fíjate que Abraham no dijo eso. Abraham casi se pone a llorar cuando el Señor le dice, tu recompensa será grande. Tu galardón será extremadamente, le dice el Todopoderoso. Y Abraham casi se pone a llorar. Porque Abraham entendía el reino de Dios. Lo entendía perfectamente. ¿Lo entiendes tú? Casi se pone a llorar a Abraham porque le dice, Señor. ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Me vas a dar tremendas bendiciones. Y eso que cuando me vaya voy a quedar como la historia del rey ese. Regalando lo que me diste. ¿Quién sabe a dónde? Si alguna persona a Dios le habla le dice, te voy a dar grandes bendiciones. Pero Abraham no. Abraham se entristeció porque entendía que el reino de Dios no va a funcionar nunca si no trabajamos en generaciones. Esta iglesia un día se apagará si no trabajamos en generaciones. ¿Alguien entiende lo que está diciendo aquí? Este pastor, esa pastora un día se pondrán viejitos si Dios lo permite. Si no hay relevo, si no hay generaciones que reciban una plataforma para ir más arriba que nosotros. Ellos tienen que ser mejores que tú y yo. Y ese era el llorar de Abraham. Abraham le dice, Señor, ¿de qué bendición me estás hablando? El Señor le dice, te voy a dar las grandes bendiciones. Y Abraham le dice, ya va, Señor. El reino de Dios no funciona así. Y dice, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayor dama de mi casa es este damaseno, Eliezer. O sea, lo que me vas a dar va a terminar en la bendición de este esclavo. Señor, así no me funciona. Así no, porque la bendición debe pasar de generación en generación. Diga conmigo, generación en generación. Por eso es que tener hijos, no es, ay, vamos a tener hijos. Hijo por aquí. Hijo por allá. Como es algo cultural en nuestro país. Hijo sin mamá por allá. Hijo sin papá por allá. Hijo sin papá por allá. No, eso no es el reino de Dios. Si pasó, ya pasó. Pero a ver los jóvenes, los varones de la casa, pendiente. El principal ministerio que Dios nos dio al hombre es su familia. Es su familia. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor? Yo creo que si hay alguien aprendiendo algo aquí, ¿verdad? Abraham le dijo, no, yo, ¿qué yo voy a hacer con eso? Es más, mejor ni me lo des, porque para que le quede el esclavo. O como el rey, con las manos afuera, tirando las riquezas. Una vida conquistando, una vida haciendo. Y cuando me muero, regala las riquezas para que lo agarre aquel, lo agarre aquel, lo agarre aquel, lo agarre aquel, lo agarre aquel. Se disipó, no existió. No existió. Tu familia no es cualquier cosa. Tus hijos no es cualquier cosa. Es tu legado. ¿Dónde está el legado Martínez? Dirán en el cielo. Por ahí va. ¿Dónde está el legado? Dígame un apellido ahí a ver. Díaz. Díaz. Por ahí va el legado Díaz. Crescendo. ¿Cómo dicen en la música? Crescendo es la cosa. Crescendo. Crescendo. Le dejó una farmacia, ya tiene una corporación. En la siguiente generación ya tiene una, ya llegó a nivel mundial y la otra. ¿Y sabe quién se enseñorea de todo eso? Dios. Porque ¿sabes lo que necesita el Señor? Legado cristiano. El mundo hace cosas espectaculares. Ahora nos toca a nosotros. Díaz conmigo, gloria a Dios. ¿Dónde están los que estarán preparando el legado para todas esas cosas? Dale uno mejor al Señor a ver. ¡Legado! Proverbios 13.22 dice el bueno. ¿Sabes lo que dice Proverbios 13.22? El bueno deja heredero a los hijos de los hijos. ¿Hay alguien transformando su manera de pensar hoy aquí? Sí, porque es que antes pensábamos, no, que se frieguen. ¿Cuántos aprendieron eso? Y lo hacían así, que se frieguen. Fíjate, Eclesiastes 3.4.7. ¿Qué enseñanza dice Eclesiastes 4.7? ¿Ve lo que dice Eclesiastes 4.7? Eclesiastes 4.7. Fíjate lo que dice. Dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Sabe lo que es la vanidad? Lo que no sirve. No fufa. No funciona. No camina. No le sirve a nadie. Y echa el cuento. Yo creo que este es Salomón. Dicen que no era Salomón. Puede ser que sí, puede ser que no. Este es un hombre solo y sin sucesor. Diga conmigo solo, sin sucesor. Sin familia. Que no tiene hijo ni hermano. Pero que nunca cesa de trabajar. Dice, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta. Por eso es que le dice vanidad de vanidades. Ni se pregunta. ¿Para quién trabajo yo? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Para qué tanta vanidad y duro trabajo? El que hace hacienda y no prepara al heredero. Vanidad de vanidades es. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso desaparece de un momento a otro. ¿Qué le ha pasado a los grandes empresarios venezolanos que no prepararon su descendencia? Mira, ¿sabe lo que pasó? Empresas muy grandes, corporaciones muy grandes que desaparecieron de un día a otro porque los herederos no estuvieron preparados. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios apuesta una unción sobre ti. De multiplicación, de crecimiento. Este año es triple. ¿Cuántos saben que este año es triple? Pero ten en cuenta lo que dice el Señor. Ten en cuenta lo que dice el Señor. Y hablando de legado, decía el Rey. No solo son las cosas materiales. Necesitamos trabajar también. También en su formación. Necesitamos trabajar también en su integridad. Necesitamos trabajar desde un principio. En los conceptos. Hay un concepto que tenemos que cambiar. Hablando de legado. No solo lo material es legado. Sino el fundamento. Fíjate algo. Hay un concepto que tenemos que cambiar en nuestros hijos. Que cuando los regañamos. Que cuando los reeducamos. Y hasta cuando le damos. Un correacito. Somos malos. La palabra de Dios dice. Que el que le evita la corrección al hijo. No le representa su amor. ¿Sabe lo que significa? Que cuando tú corriges a tu hijo. Cuando tú le das ese correacito. Y cuando tú lo enseñas. No como el amigo. No como la novia. No como el novio. No como el pana. Sino como el mentor de vida. Tú estás demostrando el máximo amor. Entonces el tiempo que te sientes con tus hijos. Y le expliques. Hijo. Cuando te. Hablo rudo. Cuando te oriento. Cuando te digo las cosas como son. O en pocas palabras. Cuando te echo una revolcada. Es porque te amo a lo máximo. Cambiemos la manera de pensar iglesia. Transformemos a nuestros hijos. Porque sabes una cosa. Si no le das el correazo tú. Se lo va a dar otro. ¿Quién quieres que le dé el correazo a tu hijo o a tu hija? ¿Quién quieres que? Ese derecho es nuestro. Eso no nos lo puede quitar nadie. ¿Verdad que no? Eso es para nosotros. Fíjate una cosa. Es tan duro. Yo le doy gracias a Dios. Que no lo entendí en su momento. Nadie me lo explicó. Pero por lo severo que era mi padre. Mi padre era de esos de los que. Me comía. Me masticaba. Y después. Entienden. Pero eso templó mi carácter. Y me doy cuenta hoy. Que era necesario. Porque la juventud tiene mucha inexperiencia. Y si no pasamos por esos procesos. Vamos a errar. Hermanos. A nosotros hay que decirnos las cosas. Dos, tres y cuatro veces. Yo estaba guiando a un discípulo en estos días. Y tuvimos tremendo problema. Porque hizo las cosas como no eran. Y le expliqué como eran. Pero se la expliqué. Usted sabe, ¿no? Me puse mis colmillos de Drácula. Y se lo expliqué. Para que entendiera. Y ¿sabes qué? Una semana después. Volvió a cometer el error. ¿Sabes una cosa? A mí me pasaba lo mismo. Me lo explicaban y me lo explicaban. Y volví a cometer el error. Hasta que mentalmente entendí y agarré la madurez. Porque si no se lo explicas. Si no lo corriges. Si no lo zarandeas. Vendrá otro. Vendrá un lobo vestido de oveja. Y le quitará todo lo que tiene. Los engañará. Miren muchachos. Denle gracias a Dios. Si usted tiene un papá. Una mamá. Que lo está formando. Denle gracias a Dios. ¿Sabe qué es malo? No tenerlo. ¿Sabes qué es malo? Joven. Que nadie te diga que vas por el camino equivocado. ¿Sabes qué es malo? Que no hay un mentor que te pueda decir. Ese camino yo lo recorrí. Y no es el camino. Porque si estás aquí. Hoy aún más que nunca. Tus padres se esforzarán. Porque tú seas el legado de ellos. En el reino de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Uno grande para Dios. Y recuérdalo siempre. Las manos. Porque con nada llegamos. Y con nada nos vamos. Lo que dejemos. Tenemos que dejarlo aquí. Andando. Funcionando. Explicarlo hoy. Porque el mañana no lo conoces. No es que yo se lo explico en 15 años. No. Todo tienes que explicarlo hoy. Mañana no lo conoces. Mañana no lo sabes. Todo tiene que estar develado. Para que no queden cosas ocultas. Para que no queden cosas ocultas. Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y es la responsabilidad de perpetuar su reino aquí en la tierra. Amén. 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 ¡Gracias!